Al fin tenemos nuevo capítulo del hombre de acero y este es un capítulo bastante increíble y cada vez se pone mejor la serie, así que con ustedes el séptimo capítulo de la segunda temporada de Superman and Lois Este capítulo inicia con Superman encerrado junto a su hermano en el departamento de defensa Superman piensa que todo fue un malentendido pero el teniente Anderson se hace presente exigiendo la ubicación del villano bizarro Superman decide no hacerlo ya que el verdadero peligro de todo esto es Ali Alston así que le pide al teniente que la vigile Las cosas en las casas de los Ken están un poco tensas ya que todos están preocupados por Clark así que Sam está haciendo muchas llamadas para poder localizar al superior del teniente Anderson y así buscar la manera de liberar a Clark Por otro lado Lana está listando las cosas para que Kyle se las lleve pero Lana se siente muy culpable por hacer pasar a sus hijas por este momento pero Sarah le dice que ella no tiene nada de la culpa si no fue su padre ya en la escuela Jordan intenta animar un poco a Sarah pero aún así ella se siente muy triste por todo lo que está pasando las cosas se complican ya que se da cuenta que la policía ha llegado a la escuela Candy sigue traficando con la Kriptonita X y quiere darle todo un lote a Jonathan para que le vaya bien en sus próximos partidos pero Jonathan le dice que ya no quiere seguir usando la Kriptonita X por la discusión que tuvo con su hermano en el capítulo pasado lamentablemente la policía llega y se encuentra toda la Kriptonita X en manos de Jonathan mientras tanto Lana está enojada con el alcalde ya que está utilizando su problema familiar para poder ganar muchos más votos Lois le dice que a pesar de los problemas nadie la puede criticar por ser una mala madre las cosas se complican para Lois ya que la llaman de la escuela por el tema de Jonathan mientras tanto en el departamento de defensa Morgan Edge está muy interesado por todo lo que está pasando pero el Teniente Anderson vuelve a aparecer este sigue buscando la respuesta de donde está bizarro pero Superman sigue sin decirle donde está bizarro debido a todo esto el Teniente Anderson decide torturar a Morgan Edge utilizando un collar de Kriptonita para que Superman decide hablar Nuestro aéreo no puede permitir que maten a su hermano así que decide dar la ubicación de bizarro lo curioso de todo esto es que Superman le dio una ubicación incorrecta ya que le dio la ubicación de su fortaleza de la soledad que fue destruida por Morgan Edge en la temporada pasada Lois está muy enojada con Jonathan ya que está en muchos problemas ya que a pesar de que la policía no ha presentado cargos la escuela está debatiendo si deben expulsarlo o no Lois le pide que cuente toda la verdad de lo que pasó realmente pero Jonathan quiere seguir protegiendo a Candice y recibir toda la culpa Jordan llega a casa y Lois le pregunta si sabía de todo esto así que Jordan le dice que solamente sabía que consumía Kriptonita X aquí su madre se entera que su hijo llevaba dos semanas con la Kriptonita X Lois necesita hablar con alguien con todo lo que pasó con Jonathan así que decide hablar con Lana ella le cuenta su experiencia que tuvo con Sarah cuando quiso quitarse la vida así que ahora le dice que debe escuchar a su hijo por todo lo que hizo ya que debe haber un motivo por la cual hizo lo que hizo mientras que Jordan le reclama a su hermano por vender drogas en la escuela pero este le dice que no estaba vendiendo sino que está protegiendo a alguien Superman y tal Ro están conversando y el villano sabe que las cosas serán difíciles para él cuando el teniente Anderson se entere de que todo fue una mentira así que los hermanos empiezan a pelear el teniente Anderson manda gente a la fortaleza de la soledad y se da cuenta que este lugar se encuentra vacío pero aquí logra encontrar el traje de bizarro y piensa que Superman está aliado con el villano los soldados se percatan que los kriptonianos están peleando así que intentan detenerlo pero todo es un plan de Superman y tal Ro para poder escapar del lugar el teniente Anderson se da cuenta que todo se le salió de control ya que al capturar a Superman sabe que lo van a despedir así que trata de probar que Superman es el enemigo y es por eso que quiere ir a capturarlo para eso decide usar la Kriptonita X Sarah por otro lado llama a la chica que besó en el campamento para poder pedirle consejo por todo lo que su familia está pasando la chica le dice que debe hablar con su padre y que no debe evitarlo ya que a pesar de que sus padres tengan sus problemas Kyle sigue siendo su padre además las dos vuelven a ser amigas Lois por su parte trata de que su hijo confiese de una vez por todas de quien era la Kriptonita X pero aún así Jonathan decide no hablar lamentablemente la escuela toma la decisión de expulsar a Jonathan Superman se encuentra en la fortaleza de la soledad de Morgan Edge y Edge está feliz por la hazaña que hizo junto a su hermano y aquí Edge ve a Bizarro y aquí se entera que en su dimensión la parte bizarra de Edge y la de Clark eran inseparables hasta que se pelearon entre sí la charla es interrumpida ya que un misil le da a la fortaleza de la soledad y aquí llega el teniente Anderson con sus nuevos poderes trata de detener a Superman y también pelea contra Morgan Edge el teniente Anderson quiere a Bizarro pero se da cuenta que está atrapado así que le pide a Superman que lo libere pero este no lo acepta así que el teniente decide disparar Kriptonita contra nuestro héroe aquí Morgan Edge se sacrifica para poder recibir los disparos en vez de su hermano la madre de Clark sabe que las cosas están complicadas así que decide liberar a Bizarro para que ayude a sus hijos Bizarro pelea con el teniente Anderson mientras que Clark busca la manera de salvar a Tal Ro ya que la Kriptonita le dio a órganos vitales así que Clark utiliza su visión para hacer desaparecer la Kriptonita pero las cosas se complican ya que Morgan Edge no se está curando y esto se debe a que ha estado mucho tiempo en prisión Superman decide llevar a su hermano al sol para que este pueda recuperar su poder mientras que tanto el teniente Anderson sigue peleando con Bizarro y aquí en esta pelea se da cuenta que la Kriptonita no le hace daño pero lo que sí le hace daño es la misma Kriptonita X ahora con el control de la pelea el teniente Anderson decide matar a Bizarro Morgan Edge logra sobrevivir y es enviado a prisión una vez más además todo parece indicar que el villano se está reivindicando por todo lo que hizo hasta se disculpa por golpear a Jordan en varios capítulos pasados todo el malentendido con defensa ya se está aclarando pero ahora Anderson se encuentra prófugo Sam le explica a Lois que defensa está investigando a Anderson y ahora están buscándolo además Sam se encargará de buscarlo ya que se siente culpable porque él fue que recomendó a Anderson Clark llega a casa cansado por todo lo que ha pasado pero su paz es interrumpida ya que se entera de todo lo que ha pasado con Jonathan Clark se encuentra muy enojado por todo lo que pasó ya que esto lo que hizo no es nada de lo que le han enseñado así que ahora Jonathan se disculpará con toda su escuela y buscarán la manera de terminar el año escolar pero lo peor de todo es que ahora Jonathan será castigado de por vida y le recordarán todos los días lo que es correcto para que nunca se olvide el capítulo termina con Anderson encontrándose con Ali y Alston y todo parece indicar que estos dos se van a aliar para derrotar a Superman y así termina este capítulo este fue el resumen del sexto capítulo de la segunda temporada de Superman and Lois si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek muchas gracias por quedarte hasta el final al costado te dejo dos videos que te puedan interesar y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video ¡Gracias!